Siempre ha, siempre picante Si te toque yo ya no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mío aunque se ajeno Hasta engarroba por mis figuras Quieren conmigo, eh Hasta Ibiza cuando yo llego Dice nanita, eh Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Siempre ha, siempre picante Si te toque yo ya no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Bay, 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 bay Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mi Juan que sea ajeno Hasta en Aruba por mi figura quieren conmigo Hasta en Ibiza cuando yo llego dice nanita Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Siempre ha, siempre picante Si te estoy que yo, yo no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Bay, 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 bay Soy del composer who양 tomates la llama Gracias.